Cientos de indignados mantienen sus manifestaciones en Washington con marchas, sentadas y discursos ante sedes de empresas, organismos gubernamentales y monumentos cargados de simbolismo como el de Martin Luther King. El centro de la protesta en Washington, réplica de la de Nueva York, es la Plaza de la Libertad, apenas dos manzanas de la Casa Blanca, donde se han plantado tiendas de campaña y varias carpas de comida. Los manifestantes han hecho una visita a la sede de la empresa de energía nuclear General Atomics para exigir empleos verdes y no contaminantes. También se han mostrado en contra de la próxima construcción de un oleoducto entre Estados Unidos y Canadá. La oposición a las guerras de Irak y Afganistán, la exigencia de aumentar los impuestos a los más ricos, la protección del medio ambiente o la crítica a los recortes en gasto social son las exigencias más extendidas entre los simpatizantes del movimiento que planea prolongarse durante el fin de semana.